Y los encadenados se fueron de cita. 24 horas encadenados. Y miren nada más la sorpresa que se llevaron. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es una faja. Me ayuda a moldear mi figura. No, maestra, ¿a poco la traías puesta? Sí, todo el día. Si te abraza y no la sentía. Es que es muy cómoda. No se siente casi. ¿A poco? Sí, en serio. ¿Y yo me puedo poner una de estas? Pues si quieres, ya que estás gordita. Dígame si yo le traigo una de estas. Si quieres le traigo una, pero ya vamos a dormir. Vamos a ver. Buenas noches, tenemos una reservación para dos encadenados. Una llave para poderme zafar de ella. ¿Qué tal me haces cosas? Voy a ir al baño. Sinceramente, me estoy haciendo un baño. Seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así. Como siempre lo soñamos. Te tardas. ¿Ya? 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 Sí, claro. Señor oficial. ¿Usted que es policía no trae unas llaves para quitar a estas esposas? No. ¿De verdad? ¿Qué es de con ella? Sí, pues ya de una vez que... ¿Ya de por vida? No sea así, écheme la mano. ¡Ay, tramposos! ¿Cómo que ya se las querían quitar? Es que... ¿Está complicadito? Sí. Le dije, hay un policía, quise ya el policía tenga las llaves. Pero no, mira, quien tiene la única llavecita de esas esposas soy yo. Miren, ya están ahí conteniendo a Oscar. ¿Qué pasó, Oscar? Nada. Nada. ¿Todo en orden? Todo bien. No, pero eso estuvo leve. Al rato hay más. Espérate a lo que viene. Todavía bien. Todavía bien. Porque si ya ahorita hicieron hasta un pacto ahí de cera y todo con la vela, pero lo que viene... ¡Ay, ay, ay! Sí va a estar bueno. Así que, Luis Fernando y Ana... Pasen a la sala, por favor, siéntense. Yo ya vi esas imágenes, Oscar. Yo no sé. Falta la tercera parte y es la buena, ¿eh? Pero ahora sí vamos a la tercera parte de la cita de encadenados de Luis Fernando. Yana, tápenle los ojos a Oscar, por favor. Tápenselos. Ahora sí, veamos. Veamos, veamos qué sucedió en la cita. ¡Corre, video! ¡Corre, video! ¿Me gusta mucho camino? De donde quiero un te amo. ¿Qué pasa tenemos allá? Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso Puede ser un beso Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estamos hoy en nuestro primer día de encadenados Disfrutando de una noche juntos De nuestra primera noche juntos Creo que de muchas A ver qué pasa Pero no tengo sueño No sé qué hacer No sé si te atras 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 De una noche juntos Estar enamorándonos Estar enamorándonos ¡Ey! Oscar, todo tranquilo. Toma con control. Liza agarrándolo por si las dudas. Ya conozco a mis niños. Respira profundo, Oscarito. Inhalo, exhalo. Ya vimos lo que sucedió esa noche. Bueno, nada más hasta ahí supimos. No lo demás, quién sabe. Pero a ver, vamos a ver qué tanto se conocen Luis Fernando y Ana. Les vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta para ti Luis Fernando, pero contestan los dos, recuerden. ¿Qué es lo que Ana tiene que hacer para que te enamores locamente de ella? Yo nada más veo cómo se le sube y se le baja un color a Oscar. Escríbele, Ana. ¿Listo? Ana. ¿Anita? Sí. No me presionen. Pero sí, te tenemos que presionar porque el tiempo se nos va. Queremos ver esas respuestas. Está siendo jeroglífico. Bueno, Luis Fernando ya la escribió. Dila, pero enseña tú tu respuesta. Dila. ¿Qué tiene que hacer? Pláticas. Para que te enamores locamente. Se enamoren locamente de ti. Buenas pláticas. Buenas pláticas. Siento mucho, muchachos, pero la pensaste mucho, Anita. Diablita, hazme el honor, por favor. Ay, no. Pero la pregunta era para Luis Fernando, no es para el chile para los chiles. Ah, venga para acá. Claro. Ana dijo, ay, en la torre. Yo dije, Luis Fernando, te hice la pregunta a ti. No coincidieron el chile, es para ti. Maldida. No, pero muétele con ganas, papá. Muétele con ganas, papá. Muétele con ganas. Ahí está. Ok, la siguiente pregunta es para ti, Ana. ¿Listos? ¿Cuántos besos se dieron Luis Fernando y tú durante la noche encadenados? Mira, Oscarito, tú piensa en venaditos, en conejitos, en borreguitos. Híjole. Parece que el que mordió el chile fue Oscar. ¿Cómo? 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 Ella dice que siete y tú que cero. A ver, aquí, que alguien me explique. Para Ana. Anita, ¿cómo que siete? Lo que pasa... Mira, yo, por favor, yo quiero que vean la cara de Oscar. Algunos fueron en el cachete y otros bien, en la boca. ¡Ah, Luis Fernando! ¡Ana, pues! Luis Fernando no quería decir que hubo besos en la boca. Es que es un caballero. Pues bueno, chilito, Anita, y vénganse para acá. Para Ana. Ahí lo tiene la diablita, diablita. Que le dé la mordida a su chile. ¿Ya? ¿Venga? El chile. Eso es valentía. Ella sí le mordió con ganas, ¿eh? Pero a ver, Luis Fernando, Ana, así enchilados, véanse a los ojos. Y díganme, si después de la cita, 24 horas encadenados, de conocerse más, pasar la noche juntos. De siete besos. Siete besos contra cero, que dice Luis Fernando. ¿Quieren iniciar una relación de pareja? Yo estoy encantado, y bien lo sabes, que por mí sí. Pero hay algo en Ana que no la deja, porque ella sí busca una relación formal, la cual conmigo no se va a dar eso. ¿Piensa ya de otra forma? ¿Piensa ya de otra forma? Ella quiere una relación formal a futuro. Yo, ajá. ¿Y tú no? No quiero tanto, tanto una relación formal, muy, muy, muy formal como ella la quiere. O sea, ella sí quiere una relación formal, pero ella ya se ve muy a futuro conmigo. Bueno, ella pide una relación muy a futuro. O sea, ¿a futuro cómo? ¿O sea, ella sí quiere casar? ¿Es eso? Lo que pasa es que yo pido una relación más seria, y él no quiere una relación tan formal. O sea, ahorita no quiere pasar a eso por lo que acaba de tener con su exnovia. ¿Pero qué quiere decir una relación tan seria? Una relación bien formal. A ver, pero entonces, Luis Fernando, tú estás aquí para encontrar el amor, entonces ahora dices que ya no quieres una relación tan, 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 tan formal, entonces, pues, se va a confundir todo mundo. No, sí, sí quiero una relación formal, pero no como la de Ana, es que Ana quiere viajar, quiere salir, quiere casarse, y yo todavía como que no me quiero casar, no quiero salir mucho de viaje como ella lo quiere hacer. Son tantas cosas que... Entiendo que Ana busca compromisos que todavía no le puedes dar todo. Ajá, exacto. Ok, pues ya está, entonces no hay pareja. Carmen, ¿me prestas la llave? Voy a tener que desencadenar. Desencadenar. Ya nos vamos. No, no tiene nada que ver con Oscar o nada. No, 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 porque yo veía ojitos ahí medio. Bueno, pues ni modo. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube, ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Tú y yo. Tú y yo.